¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le pegó! Lindo tiro, lindo tiro Bueno queridos amigos del canal, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Y como siempre, mandar saludos para todas las personas que ven mis videos De diferentes países, muchas gracias, muy agradecido con todos ustedes Gracias a ustedes, cada día vamos creciendo un poquito más Bueno en esta oportunidad estamos yendo en busca de los Akutis Akutis, ¿cómo lo llaman en su país? No sé aquí yo lo conozco como Akuti O Atusa creo que lo dicen también Bueno queridos amigos, les estaré mostrando a ver cómo nos va Y no se olviden suscribirse al canal, si es que les gusta el contenido, hágalo Bueno amigos, les muestro más adelante a ver cómo nos va en este día de cacería Bueno queridos amigos, mira por acá va la huella de una corzuela linda Mira aquí abajo Pero aquí el monte está más estúpido y difícil ya huelearlo Bueno estamos yendo a un potrero a buscar Akutis, mira las pavas más encontramos Bueno aquí ya estamos en el sembradío Y vamos a buscar dónde espiarlo a los Akutis Bueno queridos amigos, mira aquí le puse cebaderito para el Akuti Se ve que ahí come, mira esto comió él Esto igual comió él hoy día y yo le puse ahora esto Y esto Y en la tarde le vamos a espiar a ver si viene a comer Para cazarlo, mira allá igual la comió Se nota que por acá viene el Akuti Ustedes como lo llaman, Watusa le dicen algunos Bueno yo aquí lo conozco como Akuti Mira aquí igual la Ahí, ve que come Le voy a poner cebaderito por aquí Y le vamos a espiar a ver si viene Les muestro más adelante amigos Ahí está la Kuti Está la Kuti, solo aparece la cabecita nada más Hay un palo, al medio del palo aparece solo la cabecita Solo cuando está levantando más carta comía Solo se lo ve la cabecita Pero no, no sale otro lado así que Vamos a llenar si Estoy nervioso de rara porque Solo aparece si yo lo veo O la correnta un poquito Por eso se me da aquí Me voy a llenar, le voy a dar Si lo hierro, ni modo Vamos a ver, vamos Creo que le he pegado Creo que le he pegado Porque ha pegado un salto Y se quedó quieto Vamos a ver Vamos a ver, creo que le he pegado Porque ha pegado un salto Y se ha quedado quietito A ver, hombre, ¿dónde era? Eh, ahí está Ahí está, le he pegado Qué lindo tiro, mira Ahí está Mira Wow, qué lindo Lindo tiro, lindo tiro Qué hermoso tiro Le pegué en toda la cabeza Solo aparece en la cabeza Por eso había dos palos ¿Cuál era? Este palo era Esta palca era, mira Por acá tenía que pasar el El disparo Y agarrar Allá la champa No me dejan ver el cuerpo Así que No había otra opción Que darle en la cabeza Lindo tiro Estaba arriba comiendo Mira, voy a mostrarle Voy a mostrarle Dónde estaba comiendo Ah, sí, estaba comiendo Ahí estaba comiendo Y solo le veía la cabecita Nomás Solo aparece la cabecita Nomás, nada más Solo cuando Levantaba la cabeza Para mascar Ahí se lo veía Y Y me decidí poderle Leer, leer Y le disparé Solo sentí que tiró un salto Y se calló Viene a ver Y ahí está Lindo tiro Bien pegado Miga Que lindo Acuti No fue Ustedes como lo llaman En su país Este animal Yo le digo Acuti Que lindo tiro Gracias a Dios Gracias a Dios Estoy muy contento Hermoso tiro Hermoso animal Mira Que lindo Acuti Grandote Mira Que hermoso Estoy muy contento Muy contento Porque Yo diría que era un chiripazo El tiro Porque solo Había un Un palo Y aladita había otro palo Y abajo había ramas Y ahí se sacaba la cabeza Solo cuando Alzaba para comer Levantaba la cabeza Y ahí mascaba Y solo No se lo veía Ni toda la cabeza Siquiera Los ojos lo veía Y la orejita Poquito y ratito Me movía Y Me decidí Si le erro Le erro Pero Como han visto Gracias a Dios Me pegué En todo Todo Lorea Lindo tiro Estoy muy contento Muy contento Bueno Vamos a alzar Esta cuti Mira de lindo Esta parte me gusta Alzar un lindo animal Miren esta bestia amigo Miren de lindo animal Mira Todavía está un poco vivo Estoy Muy contento Muy contento Muy contento Doy gracias a Dios Por Por darme este animal Muy lindo animal Y Hay un detalle Yo creo que Este es el tiro El mejor tiro Que tuve en todo Todos los tiempos De que De cacería Todavía está un poco vivo Está acabando Acabando de morir Porque nunca Me arriesgué A hacer un tiro Como este Que solo Se lo ve al ojo Y la oreja Nada más Y ahí le di Cuando pongo el ojo Pongo la bala Dijo mi abuelo Lindo tiro Buena arma Un rifle de aire comprimido Muy bueno Muy potente Se los recomiendo Porque Le pasó Como si nada Déjenme en los comentarios Como lo llaman Este animal Ustedes en su país Aquí yo lo conozco Como Acuti Y vi por ahí Que también lo llaman Guatusa Pero es muy grande Miren Miren del lindo animal Muy grandote Que hermoso animal Estoy muy contento Muy contento Les mostraré Como lo preparo Ahora ya está tarde Iré a la casa A limpiarlo Y mañana Voy a prepararlo Un rico asado En olla Un lindo asado Unos chicharrones Como dicen Les estaré mostrando Amigos Y mandar saludos Para todas las personas Que ven mis videos De diferentes países Muchas gracias Que gracias a ustedes Cada día somos Un poquito más Y si les gusta El contenido Y no estás suscrito Puedes suscribirse Que Que se vienen Más novedades De caza y pesca Criolla Nos vemos Adelante amigos Me voy Muy contento Nuevamente decir Gracias a Dios Nos vemos Adelante amigos Bueno queridos amigos Bueno hoy vamos A preparar el asado Y ya estoy aquí Alistando el cuchillo Vamos a cortar La carne Y vamos a Hacer El asadito Bueno aquí estamos Agilando el cuchillo Un poco Y ahora vamos A cortar la carne Este es un akuti Y tengo una pierna De corzuela más Este es el akuti Miren de lindo Esta es la carnecita De la corzuela Mira tengo Una piernita De corzuela Bueno Ya estaba echando La olla Mi mamá Le va a poner La sal Hoy vamos A cocinar Entre todos Mamá Le va a echar La sal Porque ella Ya tiene Más experiencia Para calcular Ya Entre tanto Yo traigo La agua Esta la salsita Le falta Un poquito Más Listo Traigo La aguita Y Mientras tanto Ya mi esposa Va picando el ajo Esta la agito Con agito Sale pues Calidad Siempre tienen Que echarle agito Cuando hacen Bueno Bueno a mi me gusta El ajo Esta la agito Y ahora Meterle juego A la leña Leña Al juego Esta Mientras tanto Mamá va a picarse De verdura Para comer la sopa Hizo una sopita De gallina Hoy día Y de segundo Estamos haciendo La salita Esta hirviendo Ya Tiene que secar Ya van a ir poniendo Un poco De aceite Porque la carne De la cut La corcera No tiene mucha grasa Así que hay que Ponerle grasita Bueno Ya va secando Y ahí está Ya va secando Y hay que ir moviendo Si no se nos va a quema Ahí va Secando Y hay que ir moviendo Para que vaya dorando En la grasita Aquí estamos moviendo Ya Calidad Esa son No Entre tanto Ya va a ir picando La cebolla Esta la cebollita Uno, dos, tres Ajitos más Vamos a fritar La cebolla El ajo La cebolla Verde Esta mi mamá Probando Que tal Esta la cebolla Bueno Y mientras tanto Ya van a ir poniendo Las papas A hervir Para comer El azaito Mi mamá Dice Que Falta un poco De aceite Dice Está probando Que tal Esta cociendo Ya va Secando Y así va Mermando El fuego Mira Ya va dorando Y se le va Mermando El jueguito Y hay que Fritar la cebolla Fritar la cebolla Fritar la cebollita Y hay que poner Las papas A hervir También Ya para que Vaya cociendo Bueno La cebolla Mayormente Yo la sabía Fritar en la carne Pero como ahora Mi mamá dice Que es mucha La carne Entonces Vamos a fritar La parte La cebolla Para preparar Lo que vamos A comer En el almuerzo Mi mamá dice Que ya está Ya La cebolla Bueno Ahí se le lleva La olla Aquí le ponemos Un poco De colorante A la cebolla Completito Para que le dé El sazón Y la color Ya van a ver Ya Le picamos Una cebolla verde Para que le dé Otro toque Al asadito Ahí está Mi mamá Cortando La cebolla Con cebollita Verde Otro nivel Las papas Al juego Y sal Y a hervir Hay mamá Sacando Ya lo que Vamos a prepararle Con cebollita Y todo Ya para Almuerzo Bueno A las 12 Hemos comido La sopa Sopa de galina Ahora vamos a comer El segundo Bueno Ya le está poniendo Cebolla frita Le vamos a mezclar Y las papas Y listo Ya va a estar La sopa Que rico Que se vea Ya Ya se me hace Agüita La boca Que lindo Mira Que delicioso Yo sé que ustedes Se lo están Deseando La asadita Aretita Ay que rico Mira Es muy lindo La asadita Hacia la olla A mi gusta Hacia la olla Hacia la olla Van probar Las papas Si ya están Cocidas Mamá dice Que ya están Dice Están Medias duras Pero Jeje Mezclar Las papas Mezclamos Las papas Con el asado Y servimos Que rico Esto es lo mejor De lo mejor Diría yo Comerse un asadito Así De carne De monte Que rico Carne pura Natural Sin nada De químico Esa carne Es más sana Bueno Ahí está sirviendo Mi mamá Y vamos a Almorzar Bueno Queridos amigos Será Hasta el próximo Video Nosotros vamos A almorzar Y gracias Gracias por ver El video Espero un like Un comentario Compartan Con su amigo Y bueno Amigos Muchas gracias Muchas gracias Por ver el video Nos vemos En un próximo Video Nosotros vamos A disfrutar Del rico Asadito De Akuti Y un poco De Corzuela Hasta la próxima Amigos Muchas gracias Amigos